qué tal chavales muy buenas bienvenidos otra vez a mi humilde canal bueno este vídeo voy a hacerlo porque me pasó a mí hace tres o cuatro días y creo que puede ser buena información vale el este de aquí el audio con suele dichoso este no me aparecía vale y bueno si tú estás viendo este vídeo es porque realmente necesitas saberlo cómo poder recuperarlo si te has bajado tras formateado el ordenador y te has puesto otro y no te aparece bueno un consejo por favor no lo pases deprisa el vídeo porque si lo pasas deprisa no vas a entender un joraca vale entonces pues bueno hay tres o cuatro soluciones al final lo he podido solucionar y como podéis comprobar lo tengo aquí o sea no está de pega vale me funciona todo perfectamente bien y bueno qué es lo que pasa es muy sencillo tres cosas vale uno lo primero es tener el windows activado vale activación ver si windows está activado vale entonces yo lo tengo activo vale si tú no lo tienes activo pues seguramente búsquete alguna fórmula para poder actuar perdón bájate alguna fórmula para poderlo actualizar para poderlo validar que hay miles vale validado y listo segunda opción esto tenerlo validado de acuerdo segunda opción para que te salga esto windows 8 escribir no veo nada jaja update para buscar actualizaciones esto normalmente lo tienes que tener actualizado yo lo tengo actualizado tuve que actualizarlo y me fue bien vale o sea tener esto actualizado por supuesto una vez que tengamos el windows validado y esto actualizado porque a lo mejor tú te has bajado o te has instalado un windows 11 de hace tres o cuatro meses luego explicaré por qué pasa esto de acuerdo porque windows cuando tienes todo instalado te hace actualizaciones vale unas veces más otras veces menos depende de los componentes que tengas punto 2 actualizaciones vale bien punto 3 esto también es es importante de acuerdo yo normalmente o sea tener actualizado el windows vale tener validado el windows y tenerlo súper actualizado vale vale yo tengo una placa rock vale tengas vale yo esta es la placa que tengo de tu placa te vas a ir a la página de tu placa si es la placa asus o es de donde sea o haz rock o de lo que sea te vas a especificación o te vas a tus drivers y te tienes que bajar estos drivers vale en descargas desinstalas desinstalas de acuerdo desinstalas o directamente te lo vuelves a bajar el audio después de que tengamos validado el windows y después de que tengamos las actualizaciones hechas y aún no te saldrá te bajas la última de audio si lo tienes puesta ya no pasa nada te la desinstalará y te la volverá a instalar y sobre todo esta controlador realtec de versión o sea esto es el lan la colección a internet vale donde ponemos y enchufamos el cable en el ordenador no es el wifi ni nada también instalar la que mucha gente la deja por defecto y cuando se formatea se va y nada instalamos el audio e instalamos esto sé que me estoy enrollando pero es que es de la única manera que a mí me ha ido bien vale si queréis ver un vídeo de un minuto y algo lo arregláis ojalá vale de todas maneras haciendo estos cuatro pasos actualización de windows validación de windows o sea tenerlo actualizado el windows tenerlo validado bajaros el controlador aunque ya lo tengáis el oficial de vuestra placa base vale el oficial de vuestra casa la placa base os bajáis el controlador realtec de lan del internet y el audio volvéis a reiniciar y estoy seguro que lo tendréis si no lo tenéis si no lo tenéis por lo que sea vale vamos a poner en compartir es muy complicado buscarlo porque esto es una app vale entonces aquí está vale abrir yo lo tengo ya puesto vale entonces yo voy a dejar en la cajita de descripción ya dejar veis que aquí hay muchos problemas de acuerdo entonces es muy sencillo vamos a compartirlo entonces le vamos a dar aquí vamos a ir a compartir ya digo dejar el link en la cajita de descripción por si por lo que sea compartir y vínculo de acuerdo entonces yo lo que voy a hacer es irme aquí y ya aquí de todas maneras lo pegáis y ya y es este y aquí yo lo tengo si no me podría obtener de acuerdo vale os adjunto la dirección para que vayáis directamente al link y listo saludos amigos y espero que vaya bien si de todas maneras por lo que sea por lo que sea me queréis dejar algo en la cajita de descripción de acuerdo os adjuntaré el link ahora de la app por si acaso vale que vosotros lo podéis poner obtener y descargar pero seguramente con las cuatro cosas que os he dicho no habrá ningún tipo de problema amigos muchísimas gracias y que paséis buena noche